Iniciamos con bachata, casa de mix y la mezcla DJ Pinox, animación DJ de la sonrisa Dime camarón, camarón, gracias Te vas a marchar Ya yo me siento, tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detienes Yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más Quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame, que el teatro Tú lentamente cuando tú no estás Ay, abrázame, que quiero En tu despedida amarte una vez más Abrazame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abraza mi amor, abrázame Abraza mi amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Fui quien te llevó de miña mujer Abraza mi amor, abrázame Abraza mi amor, abrázame Abraza mi amor, abrazo Abraza mi amor, abrázame Unos de los temas más recientes de Luis Miguel de la Marga Abraza mi amor, abrázame Sonando en la casa otra vez Les criticé bien, esa animación DJ Nelson Hello para todo el mundo que está con nosotros Ahora presentamos lo más reciente de Juan Luis Guerra ¿A qué tal dónde? En Cucuca Dile a la mañana que se acerca a mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Duele ahora hasta París viajes sin saberlo Y cruzar por Rusia con escala en tu boca Yo canté en Cucuca Aquí en Cucuca Aquí en Cucuca Aquí en Cucuca Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato, goza y más yo cante Tu valleta aquí en Cucuca A bailar con Cucuca Aquí en Cucuca Aquí en Cucuca Quiero cantar con Cucuca Quiero una bacheta en Cucuca Pa' soñar con Cucuca De quemar las gaviotas Mi piel de abrigo Quiero mi tima ya me cucuca Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con tocas ganas Y un papá no me me se posó en mi ventana Por slippedma Ordejima, o hallo gozaimasu Go by 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 Go by by